... ... ... ... ... Me presento, mi nombre es Gabriel González, yo soy el gerente de la firma Incalmed. El objetivo es dar una profundización en el tema del manejo del equipo, de los equipos que ustedes tienen, y darles también unos conocimientos generales de lo que es el SF6, el manejo, todo lo que va asociado con este gas que se utiliza en la industria electrotécnica, que es el gas. Es una molécula de azufre, seis moléculas de flúor, separadas 90 grados, una entre sí. Tiene unas propiedades muy interesantes para la aplicación que nosotros utilizamos. También tiene otras aplicaciones en otras industrias, pero ya han ido migrando a otro tipo de gases. La empresa, la que hace todo el... ha diseñado todos los equipos es DILO, esta tiene dos sedes, una, la matriz está en Babenhausen, Alemania, y la otra está en Estados Unidos. Esta es una foto del museo, porque ellos tienen todavía una colección de todas las máquinas que han desarrollado durante 60 años. Ellos empezaron diseñando tubería, pero en un... aproximadamente como en el año 67 empezaron con la tecnología del SF6. Pues no había... llegaban los equipos, decían, sí, llénenlos con SF6 y en el momento que usted tenga que cambiarlos, simplemente abra la válvula y deje escapar el gas. Imagínense, imagínense, desde 1930 que empezaron a utilizar el SF6 hasta el 97, cuántas toneladas se emitieron a la atmósfera. Una sed es en Alemania, otra sed es en Estados Unidos. Las dos, en el momento que quieran ir, son bienvenidos. Los certificados para la fabricación de los equipos, hay unas normas, especialmente con lo que refiere a la estanqueidad de las tuberías, pues DILO cumple con todos los estándares, más que todo por que ha sido un socio en la parte de las centrales nucleares, entonces se requieren que tengan, que cumplen unos estándares de calidad muy altos. Empecemos con la parte ambiental. El gas de referencia, cuando hablamos de efecto invernadero, contaminación, es el CO2. Entonces, vemos que una emisión de CO2 que se haga hoy puede tener una vida útil, una vida en el ambiente de 200 años. Y un potencial, eso es adimensional, de contaminación, perdón, de calentamiento global de uno. Pasemos al SF6. Si hoy hacemos una emisión, tiempo de vida media van a ser 3200 años de esa emisión. Y el potencial de calentamiento son 23900 veces. 23900 veces comparado con el CO2. Es la capacidad que tiene el SF6 de atrapar calor dentro de la atmósfera. El SF6 es un gas muy pesado, entonces tiende a formar una capa. Por eso se llama efecto invernadero. Entonces, los rayos del sol inciden, calientan el ambiente, la temperatura en la biosfera aumenta, cambia todas las condiciones del ambiente. Por eso es importante tener en cuenta que no se deben hacer emisiones de gas cuando se hacen manejos. Ustedes tienen el equipo, pues el equipo permite hacer una evacuación bastante completa de las cámaras. Y lo que se debe procurar es que el remanente sea el mínimo, con el fin de que el impacto de ese remanente no afecte tanto el ambiente. ¿De dónde viene todo esto? ¿Dónde se está reglamentando? Primero que todo, en 1997 varios países firmaron el protocolo de Kioto. Se redactó en 1997, pero tomó hasta 2005 para que entrara en vigencia. El propósito de este protocolo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos incluyendo el CO, el CO2, el SF6 y muchos otros gases que hay. Hay gases florados, por ejemplo los gases de aire acondicionado también quedaron incluidos. Ya han cambiado la tecnología en cuanto a esos refrigerantes. Utilizan ya gases que no son de cloro fluocarbonos con el fin de bajar estas emisiones. En lo que respecta a Colombia, firmó y ratificó el acuerdo, pero la legislación actual para manejo de SF6 acá no es prácticamente inexistente. Es más que todo un acuerdo que se haga entre las compañías para reducir las emisiones. El objetivo también de cada compañía, mi objetivo es que se implementen buenas prácticas para el manejo y la disposición del gas. Bueno, esto es como el mapa de los países que han adoptado el protocolo de Kioto. Los que están en verde claro firmaron, pero no lo han ratificado. Verde oscuro firmaron y ratificaron. El Canadá se salió y Estados Unidos está en veremos. ¿Qué normatividad está vigente? Bueno, a nivel internacional tenemos la ISD6480, que es la que establece la aceptación de los parámetros de aceptación para el gas. SF6 en equipos de media y alta tensión. Esa norma está basada en un documento, en este documento del CIGRE. Yo se los voy a compartir con la información que tengo. Esta norma salió reciente, tendrá más o menos unos tres años, que es la ISD62-271-4. ¿Qué pretende esa norma? Que el vacío que se logre de SF6 en los equipos sea inferior a 20 miliwares. ¿Con qué propósito? Que puedan recuperar la mayor cantidad de gas sin hacer emisiones. Y el protocolo de Kioto, pero ya el protocolo de Kioto es como un pacto de caballeros entre los países que lo firmen y lo ratifiquen. A nivel europeo, la legislación es mucho más estricta. Está la S802 del 2006, que obliga a la reducción de gases fluorados. El gas allá en Europa no lo compra uno así tan fácil. Simplemente allá, si se necesita rellenar, un inspector le entrega el gas y le hace llenar unos formatos donde le indican cuánto es lo que necesita, cuando se indica cuánto se necesita llenar. Y si se pasa de esa cantidad, hay una multa. La otra parte es la AEC 305-2008. Esta establece que el personal que manipule o certifique gas SF6 debe ser certificado por una institución debidamente acreditada. Hay muchas instituciones en Europa. Casi la mayoría de las empresas fabricantes de equipo eléctrico, interruptores, están certificadas. También fabricantes de equipo SF6, por ejemplo, DILO, tiene esa certificación. Pero es una certificación que le aplica solamente a personal europeo. Y es válida en Europa.